Dictaduras así, ¿no? No caen por una elección, no creo que caigan por una elección. Tiene que haber un movimiento civil, tiene que haber, pues incluso muchas acaban cuando algún militar se levante en armas. Desgraciadamente no lo deseo para Venezuela, pero tampoco creo que sea a través de un proceso electoral en el que este señor, pues que es dueño del país. Cuando Maduro heredó el poder, la pobreza en Venezuela era alrededor del 15% de la población. Ahorita ya es el 82%. ¿15% cuando él? O sea, era un país rico. El 52% vive en pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que los hace, de alguna manera, víctimas de los programas electoreros gubernamentales. Ellos ya también reparten dinero. Lo que pasa en Venezuela va a marcar mucho lo que sucede en Latinoamérica y necesariamente también lo que pasa en México. Y también me sorprendió la reserva con la que se refirió y el presidente mexicano. ¿Cómo viste tú todo este asunto, mi querido Mario? Pues mira, a mí no me sorprendió, no me sorprendió. Sí, no sorprende, ¿no? Creo que no recuerdo más que una, igual me equivoco, que fue Chile, pero no recuerdo ninguna dictadura que haya caído por alguna elección. ¿Ninguna dictadura que haya caído por...? ¿Ni la del PRI en el 2000? Te lo digo Venezuela para que lo escuches México. Ah, ok. Este... no, porque mira, si nos refiriéramos al caso del PRI... ¿Del PRI de ese entonces? De ese entonces, yo te diría que además hubo un proceso de democratización en México. Sí, totalmente de acuerdo. Cosa que no le perdonan a Ernesto Zedillo, por cierto. Exactamente, no, incluso se rompe esta... Llega un momento en que en la Cámara de Diputados, precisamente es con Zedillo, si no mal recuerdo, pierde la mayoría. En el 97, en la elección intermedia. Y empieza... pero además esto se da a raíz de, pues mal que bien, un INE que empieza a hablarse de él, empiezan muchos órganos autónomos más democráticos. Es decir, hay una punta de lanza, ¿no? En este caso, en Venezuela, pues yo no veo ningún cambio, al contrario, ¿no? Este... he visto dos cosas, que además valdría la pena quizás explicárnoslos, ¿no? Y hacer esta relación. Es importante dos cosas. A ver, cuando Maduro heredó el poder, la pobreza en Venezuela era alrededor del 15% de la población. Ahorita ya es el 82%. 15% cuando él... o sea, era un país rico, o sea, un país que tiene 15% de pobreza. Pero si nos comparamos que este país tiene el 55%, 60%, 15% de Venezuela, era un país rico. Era un país rico. Ahorita es el 82% de su gente vive en la pobreza. El 52% vive en pobreza extrema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que los hace, de alguna manera, víctimas, ¿no? De los programas electoreros gubernamentales. Ellos también reparten dinero. Este... y entonces, esto va explicando mucho las cosas. Desgraciadamente, perdónenme que sea tan pesimista, pero dictaduras así, ¿no? No caen por una elección, no creo que caigan por una elección. Tiene que haber un movimiento civil, tiene que haber... Pues incluso muchas acaban cuando algún militar se levante en armas. Desgraciadamente, no lo deseo para Venezuela, pero tampoco creo que sea a través de un proceso electoral en el que este señor, pues que es dueño del país, en términos dictatoriales, vaya a terminar. Y lo que sí les diría es que, pues, voltemos a ver a Venezuela para ver si queremos eso para México. Sobre todo por dos temas. Sobre todo por el tema de la reforma judicial. Sobre todo por el tema del INE. Por la desaparición de los órganos autónomos. Que ahora se discuten en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que a diferencia de... En ese proceso democratizador, vamos a llamarle así, que se vino dando y que terminó con la hegemonía en un momento dado del PRI, pues aquí es al revés. Aquí vamos para atrás, creo yo. Entonces, si no me sorprende y lo que vaya a pasar, desde luego va a influir en América Latina. Pero también debemos de ver las consecuencias sobre la gente que ha tenido esto. Fíjate que mencionas algo que es fundamental. Un cambio en una condición, como por ejemplo la de Venezuela, solamente con el apoyo del Ejército. Pero fíjate que esa posibilidad, yo en lo personal la veo completamente lejana, completamente imposible, porque tiene un ejército completamente de su lado. Inclusive, durante el proceso electoral ayer, fue muy comentado, tanto en medios de comunicación locales como en las redes sociales, como cuando llega María Corina Machado a votar, su casilla está resguardada por militares, llega, quiere saludar a mujeres militares y le niegan el saludo. Se voltean. Se voltean por completo y eso de alguna manera pues marcó una imagen de un ejército completamente entregado a Nicolás Maduro, pero además en un patrullaje de todo el país. Cosa que aquí, al menos en México, no lo llegamos a ver de esa manera. Sí vimos al Ejército cuidando ciertos puntos estratégicos del proceso electoral, pero no sé, es una percepción personal, yo siento que el Ejército mexicano está en una condición muy distinta al Ejército venezolano. Aquí el Ejército no tolera a Andrés Manuel López Obrador, cuentan los días para que ya se largue, pero en Venezuela, ahí tiene totalmente agarrado al Ejército de todos lados. A ver, coincido totalmente contigo y voy a decir algo que pues ahí está y va a quedar en la mesa. Aquí en el caso de México no fue el Ejército, fue el crimen organizado. ¡Bajo! Fue el crimen organizado. Está tremendo. Y si no, no sé si todavía a estas alturas tengamos dudas, creo que como tú dices, aquí el Ejército mexicano se ha portado y siempre se ha comportado de manera más institucional, pero yo insisto, la fuerza electoral, la mayor fuerza electoral de Morena es hoy el crimen organizado y me remito a lo que estamos viendo de manera diaria, aunque el presidente diga que en las encuestas está bajando la inseguridad o que hay menos percepción de la inseguridad, cuando habíamos visto que en México hubiera desplazados, gente que está huyendo de Chiapas, está yendo a Guatemala porque están prácticamente sitiados por cárteles de la droga, porque los cárteles de la droga los utilizan como escudos humanos, o sea, literal, lo que veíamos antes en Medio Oriente que pasaba, está pasando aquí, lo han dicho los propios pobladores, ha tenido que actuar, digamos, el gobierno guatemalteco para recibir estos mexicanos les está dando visas humanitarias, en dónde había pasado eso o cuándo había pasado eso en México, y en la mañanera, el presidente hablando de otras cosas, cómo es posible que le dé la espalda a este tipo de situaciones, que no las mencione, que se ponga a decir que importamos menos gasolina, cuando Pemex acaba de perder 256 mil millones de pesos en el segundo trimestre del año, CFE perdió 76 mil millones de pesos, me parece que esto es vivir en otra realidad, desgraciadamente, tiene a la gente pues engañada, ve las redes sociales, ve a la gente, la gente cree lo que les dicen las mañaneras, porque se ha aprovechado de esta, pues no me gusta decirle ignorancia, porque la gente no tiene por qué andar al día en estas cosas, falta de información a la gente, y porque no ha habido una oposición capaz de contrarrestar esta mala información, entonces, la situación pues es más diferente, ¿no? Sí, a mí me preocupa eso que dices de una oposición prácticamente inexistente en México, pero sí regresando al tema de Venezuela, y las condiciones como se dieron ayer, se dio un enorme fraude allá, aquí también hubo un fraude, pero fue un fraude más, no es físico, pues no es de votos, es ético, es en la mente, es en la dignidad, en la compra de la voluntad, no, no, aquí el fraude sí, aquí el fraude fue el crimen organizado, ¿cómo no? Así es, sí, 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 que ellos estaban amenazando y presionando para generar un voto, o sea, yo me refiero a cuando cuentas los papeles, pues vuelva a ganar, ahí están los papeles, acá en Venezuela hay robo de urnas, hay quema de urnas, hay saqueo de actas, hay, bueno, infinidad de cosas, que por cierto, no sé si viste una fotografía en las redes sociales, y ustedes amigos que nos ven, está en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, donde alguien en el centro de cómputo se tomó una selfie, y todas las pantallas muestran de todos los departamentos en Venezuela cómo va perdiendo Maduro 2 a 1, 3 a 1, es decir, ha sido un error tremendo de esta gente ver que precisamente perdieron, mostrarlo así, yo no sé si era con intención o fue un error de ellos, pero todas las pantallas se ve cómo perdía Nicolás Maduro hasta por proporción de 3 a 1, con un elemento adicional no sé, igual estoy equivocado, pero en la mañana estaba yo oyendo pues los resultados oficiales, que se están reportando, y efectivamente es uno de los candidatos el que más se acercó, anda como por 43, 44, 44 por ciento, el mundo González, pero me llamó la atención que vi otros 2 o 3 candidatos, había como 4 o 5 con el mismo porcentaje, 4.2, 4.2, pero si sumas esos porcentajes, da 132, pero además hubiera ganado la oposición, bueno, eso sí, si lo ves de esa manera, pues sí, entonces es otro también mensaje, miren, cuando se va hacia una elección de Estado, digamos, una elección donde van a tratar de cometer fraude como era sabido, y ahora sí que aún con eso se tiene el riesgo, pero si además de eso, pues ves que va fragmentada o no va a un candidato contra el dictador, pues va a ser mucho más difícil, pero de alguna manera yo no me imagino ni veo aquí un Maduro perdiendo una elección y dejando el poder nunca, y desgraciadamente el problema de estas dictaduras es que cuando los tiran, cuando pierden una elección o cuando los tiran, pues quien se queda es el militar que los tira, entonces nada te garantiza un regreso a la democracia vía electoral, desgraciadamente esa es mi visión pesimista si tú quieres, pero pues, y lo que sí yo diría es aguas México, volteen a ver eso y pues reflexionen si es lo que queremos. Tenemos años diciéndole a la gente que nos ve y la que no nos ve, vean, veámonos en el espejo de Venezuela y hemos transitado el mismito camino, el mismo, el mismo, el mismo. Y se ha hecho la advertencia, vean lo que pasó en Bolivia, vean lo que pasó en Venezuela, vean lo que ha pasado en Cuba, ah, no, pues porque a mí el gobierno me regala dinero, yo voy a seguir por ese mismo camino. Por eso te hablo de un asunto de pérdida de dignidad, de un fraude moral, sí, con el crimen organizado, pero donde la gente perdió toda, toda decisión personal. Mira, de los, de los, yo he oído muchas críticas, como dice Andrés, de los gobiernos neoliberales, ¿no? Decían mucho que creaban la pobreza para luego combatirla. Ese era un dicho, pues del opositorio, muy común, ¿no? Que los neoliberales creaban la pobreza para luego combatirla. Y yo te diría que estos cuates de la 4T crean la pobreza para luego controlarla. Controlarla. Manipularla. Manipularla. Es eso, ¿no? Desgraciadamente ahí está, este, y creo que las pruebas son totalmente evidentes, ¿no? Y están ahí en la luz y bueno, pues esperemos que, pues la, la solución o Venezuela pues siga con estos esfuerzos, siga con la sociedad civil adelante, pero, pues va a tardar mucho tiempo, ¿no? Ha habido países que han felicitado a Nicolás Maduro, por supuesto, los que tienen la misma línea de pensamiento. Yo creo que de las reacciones más dracias.